Y ahí le encargo leyes que de verdad beneficien a las mujeres y no hagan leyes que descomponen al país. Yo sé que estas mujeres a mí no me tragan porque es como que se vive realmente en obusias, en las clases y avenidas, y ahí le encargo. Aunque les guste o no les guste, y que el dinero que mande es que de verdad le lleguen a todas las mujeres, porque los de Alejandra Morales y otras organizaciones no llegan a la ayuda de las mujeres que les dan los de justicia. Porque aquí traen muchas de por ahí de los pueblos y las discriminan, ellas hablan de discriminación de esto y del otro, y ellas son unas que a mí me destruyen a cierto punto. Pero eso dice el nombre de las mujeres que mueren la vida de nuestros pueblos. Literalmente, nosotros en Guatemala vivimos en un país donde hay sangre, por todo lado, y sangre y no se le encargo, no por el sueño que tenga, porque ustedes ganan miles y miles y deberían de donar a las casas de ancianos y hospitales, porque no hay salud en los hospitales. Es una calamidad lo que se vive en el hospital. Lo siento mucho que le hable así, pero él también. Por si no me conoce, ya sabe quién es lo que está. Le encargo, sí, y eso sí va en serio, que miren los hospitales, porque ustedes son solo pantallas de mujeres, y miren, una flor nos regalan y esto no vale. La verdad que las flores no valen. Nosotros queremos justicia y que no se queden en junio tantas muertes que hay acá. Le encargo.